Fuera de ahí Fuera, no es libre Fuera de ahí Fuera, para siempre Nombre de Jesús, fuera ¿No tienes que quedar ahí? Demonio, ¿por qué estabas el demonio ahí? ¿Tienes derecho legal estar en este hombre? ¿Tienes derecho legal este hombre? ¿Fue temido por brujería? ¿Fue temido por brujería? ¿Por pactos mazónicos? Nombre de Jesús, responda En orden, en orden Estamos ante el Altísimo No va a hacer ningún show aquí En el nombre de Estamos ante el Altísimo Supremo, Santo Nombre de Jesús, orden Demonio, ¿estabas por pactos ahí? ¿Sí o no? ¿Estabas por pactos? ¿Estabas por pactos? ¿Sí o no? ¿Estabas por brujería? ¿Brujería? ¿Brujería? Todas las brujerías que se van a tomar Todas en el nombre de Jesús las cancelo Cancelo en el nombre de Jesús Todos los conjuros Todos los rezos Palabras de maldición que dijeron ahí Todas las conjuros En que el nombre de Jesús Todos los cancelo Los anulo Los anulo todo Los desalgo en el nombre de Jesús Demonio se acabó Todos los trabajos que serían en el nombre de Jesús Todas las anulo Todas las anulo Todas las de barato Les saco todas las agujas Los alfileres Los trabajos que han hecho ahí Todo en el nombre de Jesús Todo lo anulo Demonio se acabó Fuera de ahí Fuera 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 ahí Fuera Para siempre Se acabó Bueno se acabó Tienes que ocuparlo Tu trabajo se acabó en este hombre Tu trabajo en este hombre se acabó Tu función se acabó Te expulso en el nombre de Jesús Este hombre para siempre Fuera va y demonio Fuera 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 se acabó Ven y de ahí Este hombre para siempre En el nombre de Jesús Se acabó Este hombre fue perdonado Todo se anuló La hora que te dieron ahí Se anuló Todo se acabó Tu conoces bien la palabra de Dios Conoces muy bien la palabra de Dios Sabes quien es Sabes que es la palabra de Dios Todo sometido a la palabra de Dios Demonio Demonio Tienes que ir de este hombre Tienes que ir de este hombre Demonio Escúchame demonio ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu razón? ¿Tienes alguna justificación? Nombre de Jesús Respondese o no ¿Tienes alguna justificación? Nombre de Jesús Respondese ¿Tienes alguna justificación? ¿No? ¿Tienes alguna justificación De este hombre? De hecho Sabes que no Porque Jesús Cristo ya lo justificó Justificó Cristo es la justificación Es un repecante hombre Me caligo Ok demonio Escúchame demonio Demonio No te has ido demonio Porque algo Demonio ¿Qué pasó? No había esto Demonio ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu razón? Nombre de Jesús Responde ¿Fuiste enviado a él? ¿Fuiste enviado a él? Nombre de Jesús Responde ¿Fuiste enviado a él? ¿Pecado de él? ¿Fueron pecados de él? ¿De los antepasados? ¿Papá? Nombre de Jesús Responde ¿Fue el papá? Demonio Escúchame demonio Tú sabes la palabra de Dios Tú sabes la palabra Tienes que irte a este hombre No te pueden quedar en él A menos que tengas algún derecho legal Y aquí estamos en este juicio Ahora Un juicio Que es justo Y tienes un derecho legal Tienes que decirlo Si no tienes que irte a este hombre Si no tienes ninguna razón Tienes que irte a este hombre Y ninguna justificación A este hombre Tienes que sucuparlo Tienes que sucuparlo Tienes que irte a este hombre No hay opción Correcto, hombre Demonio Tú sabes por un mazón Por un mazón Hicieron un pacto con este hombre ¿Algún? ¿Masonería? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nombre de Jesús Responde ¿Sí o no? ¿Por masonería? Demonio Está por masonería ¿Masonería? ¿Brujería? Está por brujería ¿Brujería? ¿Sí o no? Ok, demonio Yo no voy a perder el tiempo contigo Demonio Escúchame Yo no voy a perder el tiempo contigo Tú sabes bien la palabra de Dios Y yo no voy a perder el tiempo contigo ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios Demonio Voy a recordar lo que dice la palabra de Dios La palabra de Dios dice Que si el pecado El pecado es el problema El problema es el pecado Cuando hay pecado Ustedes entran a ejecutar La evaucción O la maldición Pero ya el pecado es perdonado Tú sabes que Jesús Nancurio del Calvario Pagó por este hombre Y este hombre es cristiano Le pertenece a Jesucristo Aunque si miraron a ti Brujería Ese pacto de brujería Quedó en un lado ¿Por qué? Tú sabes bien el pacto de sangre De Jesús Nancurio del Calvario Anula el pacto de Dios Tienes que irte No hay opción Vete de ahí Nombre de Jesús Fuera de ahí Vete Fuera de ahí Nombre de Jesús Fuera Te arranco en el nombre de Jesús De su mano De su cuerpo Y te miro para adentro En el nombre de Jesús Se acabó Vete de ahí Nombre de Jesús Fuera Se acabó Fuera 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 Salte de ahí Nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Tienes que irte No hay opción Te expulso en el nombre de Jesús Te echo fuera de este hombre Fuera Es en el nombre de Jesús Cristo Fuera Sale este hombre Este joven Fuera Fuera Tienes que irte Demonio Quedate a este hombre Que paso con este Vida a este hombre Que paso la vida Fuera de este hombre Tu estas por los pecados De el O de la siguiente Estas por la siguiente Estas por la siguiente Estas por la siguiente Si o no Demonio Tienes que irte a este hombre Muerte